Bueno pues estamos, estamos por aquí de vuelta, nos faltan unos segundos para llegar a las 12 de esta mañana y continuamos, seguimos con nuestro directo y bueno pues teníamos la entrevista, la teníamos preparada para haberla hecho ayer, ayer jueves, no pudo ser, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de estar, de que estuviesen también por aquí desde la hermandad de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Así que ya tenemos por aquí algunas de sus miembros, digo algunas porque han venido las señoras de esta hermandad, ellas son Feli, Amparo y Piedad. Muy buenos días a las tres, bienvenidas. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidas, bueno pues momento de volver a vivir otro año más nuestra romería, ya la tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ya para este fin de semana y bueno en la jornada del pasado domingo ya arrancábamos, ¿no? Siempre es típico y tradicional el hacer los juegos y los concursos el fin de semana anterior, ¿verdad? Y ya los tuvimos y ¿qué tal? ¿Cómo fue el ambiente por allí? Bueno pues a ver, primero dar las gracias porque hubo mucha afluencia de público y mucha participación en todos los concursos y bueno arrancamos primero a las ocho y media, se invitó a todos los asistentes a un chocolate con churros y la verdad es que muy bien. Y luego pues ya se empezó con el concurso de gachas que era por parejas de carácter comarcal. Luego después a las once y media hubo derribo de bolos de tractor, también con muchísima colaboración y la verdad que no nos esperábamos tanta gente, ¿verdad? Piedad. También en ese derribo de bolos participaron mujeres y niños y les hizo mucha ilusión. Qué bien, bueno esa es otra de las cosas, ¿verdad? De la que vosotros reclamáis, ¿no? Que para este tipo de juegos y concursos que se anime la gente, ¿verdad? Sin miedo, sin pensar en el que yo no voy a saber, ¿verdad? Que siempre habla alguien que les ayude, ¿no? Sí, porque la verdad que cuando empezamos a notar, bueno Piedad que era la que notaba la nota del derribo de bolos, empezamos a ver que se apuntaban chicas e incluso niñas ¿verdad? Piedad. Y pues de eso se trata, de que la gente se anime y todos puedan disfrutar, lo mismo hombres que mujeres, que niños, porque no había un límite de edad ni de exceso. Eso es, genial. Eso es estupendo. Bueno, y después se continuó, ¿verdad? Durante la tarde también. Sí, luego después tuvimos a la una del mediodía, tuvimos concursos de chino, de carácter comarcal. Sí. Que también hubo bastante gente, ¿verdad? Piedad. Sí. Y luego también. Acércate al micro, acércate, que si no, no se te oye bien. Y luego pues por la tarde hubo concurso de tute, que es muy tradicional en estas fiestas y también hubo bastante afluencia de, de gente que se animó y participaron y la verdad que muy bien. Uh-huh. Luego por nuestra parte las mujeres hicimos un concurso que ya el año pasado fue una innovación. Sí. De tortillas, arroz con dulce y bizcocho. Qué bien. La verdad es que la participación fue bastante bien y todo el mundo disfrutó mucho. Qué bien, estupendo. Bueno, pues son cositas nuevas, ¿verdad? Que también hay que ir intentando hacer para que la gente se anime a hacer otras cosas diferentes, ¿verdad? Pues sí, para que la gente también no perdamos las costumbres y sobre todo las tradiciones de nuestros, de nuestras fiestas y hay que innovar para llamar a más gente. Ajá. Y la verdad es que se va aceptando bien. Qué bien, estupendo. Bueno y luego a las 17 horas hasta las 19 horas hubo juego de rural de pintacaras. Ajá. Y la verdad para los niños y la verdad que hubo bastante niños, lo pasaron genial. Sí. Allí jugando, luego les pintaron las caras, jugando mucho que jugaron, lo pasaron estupendamente todos los niños por la tarde. Sí, porque además se aprovechó, yo creo que también es un momento que se aprovecha, sobre todo ya después del concurso de gachas y demás, que incluso hay gente que se queda por allí, ¿verdad? A pasar el día. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues es un puntito más el que también haya juegos para los niños, para que también puedan entretenerse durante la tarde, ¿verdad? Sí, sí, lo pasaron genial. Ajá. Claro que sí. Bueno, había, había ambiente, ¿eh? Yo doy fe de que había ambiente por allí. Sí, sí, sí. El domingo. Estuvo genial. Fue una jornada muy agradable para nosotros como hermandad y la verdad que también para el público que había por allí, pues también, porque hubo participación para todas las edades. Eso es. Bueno, y ya pasaríamos a los actos, en este caso, ya que tenemos preparados ya para este fin de semana, ya prácticamente todo el fin de semana, desde este sábado por la tarde, ¿verdad? Comenzamos. Pues sí. A ver, como tú dices, Mabel, el sábado, que es 13 de mayo, a las 7 de la tarde se hará el pasacalles por la población a cargo de la agrupación musical Javier Mayoral, acompañada de autoridades mayeras, rondadores y hermandad, y toda la gente que nos quiera acompañar, que allí estaremos en la Plaza de España. Eso es. Encantados, claro. Claro que sí. Y ya después nos iremos al paraje, ¿verdad? De San Isidro. Pues sí, sobre las 9 menos cuarto por ahí, pues nos iremos para el paraje y allí empezará la ofrenda de flores en honor a San Isidro y Santa María de la Cabeza. Y luego, a continuación, el canto del mayo manchego por todos aquellos grupos que tengan el gusto de alegrar a los santos con su presencia. Y a nosotras. Y a la hermandad, por supuesto. Acompañando al grupo folclórico Virgen de los Ángeles. Y la actuación de la tuna estudiantina pedroteña. Y luego, a continuación, se servirá un vino de la tierra. Muy bien. Bueno, a ver, ahí voy a puntualizar una cosa, Mabel, que a la hora de servir el vino, los portales van a estar abiertos para toda la gente que esté asistiendo allí, ¿vale? O sea, que no depende solamente de decir, pues viene la tuna y la tuna va a ser nuestro grupo Virgen de los Ángeles. No, el portal va a estar abierto para toda la gente que allí lo vamos a invitar a un vino y a lo que esté puesto, claro. Claro, que vamos, que quien asista para ver las actuaciones va a poder después compartir un vino con vosotros, ¿verdad? Muy gustosamente. Bueno, también un detalle. Bueno, y a partir de las 12 horas, actuación y baile amenizado por Bomar. Muy bien. En los portales de la ermita. Muy bien. Esperamos a todos que estén allí para pasar un buen rato. Estupendo. Hasta que termine. Qué mejor que con música en directo, ¿verdad? Con uno de los nuestros. Sí, sí, sí. Esperamos que nos acompañemos. Que el pueblo participe y nos acompañen y pasen un buen rato. Claro que sí, un rato festivo, ¿verdad? Exacto. Para pasarlo por allí, pues como decimos, a partir de las 12 también con esa actuación de Bomar. Y como yo sé que la radio la escucha mucha gente joven, estáis invitados, ¿eh? Estáis invitados al baile, a que pongáis chozas como antes se hacía, que estamos allí en el paraje todo el día. Que hay que seguir nuestras tradiciones y no perderse, que es muy importante. Y toda la gente joven que viene detrás, pues que aprendan y sepan un poco más de la historia de nuestro pueblo y de nuestras tradiciones. Entonces, pues eso, queda todo el mundo invitado y que participen a medida cada uno de lo que... Es importante, claro que sí. Sobre todo el que haya ciertas cosas que no se pierdan, ¿eh? Y que las tengamos ahí presentes y que sigan perdurando en el tiempo. Y oye, pues la gente joven al final son los que tienen que continuar, ¿verdad? Con todo esto. Eso es importantísimo. Bueno, continuaremos el domingo, el domingo 14 de mayo. Comenzaremos con la misa, ¿verdad? Pues sí, a las doce y media será la misa solemne en el santuario oficiada por el párroco y seguidamente se sacará en procesión acompañado de la agrupación musical Javier Mayoral. Muy bien, también, eso es. Y ya después, a eso del mediodía... A las trece y treinta, una y media del mediodía, se hará la apertura de la tinaja para todos los asistentes a la romería. Muy bien. Y seguiremos la tarde a partir de las siete, ¿verdad? Con algo también muy tradicional. Pues sí, la verdad es que... La subasta. La subasta es muy bonita y le gusta mucha gente y esperemos que haiga mucha gente por allí. Será la subasta de objetos ofrendados a San Isidro y Santa María de la Cabeza, pues por muchos comercios del pueblo y muchas empresas a los que damos las gracias. Imaginamos que ya tendréis muchos de esos objetos, aunque luego os llevarán seguramente también el mismo día, ¿no? Sí. Ya tenemos bastantes, pero todavía quedan por llegar y se están recogiendo, sí. Bueno, normalmente, además, son muchos los que os ofrecen, ¿verdad? La verdad es que sí, hay que dar muchas gracias porque es muy importante la colaboración de la gente, del pueblo y es muy importante. Estupendo. Bueno, y ya para terminar, lo haremos con la procesión, ¿verdad? Pues sí, a las nueve y media de la noche se hace también una procesión acompañada por la agrupación musical Javier Mayoral y, por último, que también la gente lo tiene en cuenta y deseando de que se haga ese sorteo de papeletas. Hombre, claro. Que se hará, claro, al finalizar las fiestas. Eso es, eso es. De hecho, nosotros ahora abriremos un ratito de concurso para dar algunos números más y ya haremos el sorteo de esas papeletas que ya tengo aquí porque me las habéis traído vosotras también para nuestros oyentes. Bueno, y ya para terminar, mencionamos, bueno, pues el trabajo que se hace desde la hermandad, ¿verdad? No solamente para las romerías, sino durante todo el año, ¿verdad? Trabajando intensamente para que todo esté bien y esté en orden. Una de esas mejoras, podremos mencionar, ¿verdad? Pues sí, lo primero, como tú dices, durante todo el año se intenta mantener el paraje más o menos para que todo el pueblo pueda ir y disfrutarlo cuando pueda y intentamos tenerlo limpio. Pero sí hay que mencionar que este año el alcalde, el señor Carlos Ortiz y el ayuntamiento han colaborado y nos han ayudado y hemos hecho una obra que ha sido cambiar todo el tejado de la ermita. Una obra importante, además. Una obra muy importante y muy necesaria, exactamente. Y desde aquí pues les queremos dar la gracia al señor alcalde y a toda la corporación que se han implicado en el tema. Estupendo, genial. Y bueno, pues vuestra hermandad, bueno, como bien me ha dicho Feli, ella ha entrado nueva, ¿verdad? Pero estáis abiertos a que cualquier persona que se ofrezca también pueda estar con vosotros, ¿verdad? Hombre, claro, por supuesto, pues ha entrado más gente, ¿no? Ha entrado Vicen y su marido, y yo mi marido también, Pedro. Claro. Bueno, que también se puede pasar solos, que sepan que también ha pasado mi marido. En este caso también se puede pasar de forma individual, pero bueno, en este caso como Feli, con su marido y Vicenta y su marido José también son nuevos este año. Genial. Y muy bien. Bueno, toda ayuda es poca, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, la verdad es que... Cuando hay un trabajo que hacer. Se agradece toda la ayuda y la verdad es que... Solo pedir que cuando haya que buscar gente que no digan que no, porque si no se nos pierden todas las fiestas. Claro que sí. Si nadie quiere ser, pues... Hay que tener un punto de compromiso, ¿verdad? Se pierde todo. Se pierde todo. Entre todos ese compromiso de nuestro pueblo. Y ya para terminar, bueno, pues con ese mensaje de ánimo, de agradecimiento y sobre todo de invitación, ¿verdad? Para que asistan a todo este fin de semana. Pues sí, en nombre de la hermandad queremos dar las gracias primero a, como he dicho, a todo el pueblo de Pedro Muñoz, porque, a ver, han ayudado mucho con la compra de papeletas, a todos los comercios que han donado algo. Y, en fin, que todo el mundo ha colaborado y hay que dar muchas gracias al pueblo, porque sin el pueblo no sería esto posible. Claro. Y luego, pues, invitar a todo el pueblo y a todos los pueblos colindantes que participen. Si les es a bien de venir por aquí, pues los acogeremos lo mejor que podamos. Eso es. Y que aquí estamos para el pueblo y para todo el que se acerque por allí. Y deseando, además, ¿verdad? Pues sí. Cuanta más gente, mejor. Pues sí, con mucho gusto y mucho agradecimiento. A ver, Mabel, también quería decir que esta mañana, a las nueve de la mañana, hemos recibido a la gente mayor, que ha sido la de... El centro de día. El centro de día. Ajá. Están allí con nosotros. Anda, mira. En pendiente estamos todas a ellos para lo que necesitan y se lo están pasando, bueno... Están muy contentos. O sea, que han ido a pasar la mañana por allí, ¿no? Qué bien. Personas mayores que llevaban muchísimos años sin ir a San Isidro y a ver a San Isidro y a Santa María. Qué bien. Pues se han emocionado ellas por verlo y nosotras, viéndolas a ellas, que se han emocionado. Mucho gusto, la verdad. Sí, qué bien. A ver, son nuestros mayores y son los que nos han dejado este legado. Efectivamente, eso es. Hay que tenerlos presentes también, por supuesto. Exactamente, muy importantes. Muy importante. Pues nada, chicas, con ese mensaje tan bonito, os vamos a dejar para que sigáis con ellos. Trabajando. También allí, disfrutando y trabajando y preparándolo todo. Que también sé que es un esfuerzo el que hayáis tenido que venir hasta aquí con todo esto que lleváis entre manos. Y os agradecemos mucho que hayáis estado por aquí con nosotros también. Nosotros también os agradecemos a vosotros que nos hayáis dado la oportunidad de poderlo explicar un poco por aquí para que les llegue a más gente. Porque hay gente que a lo mejor pues no, pero sí les gusta poner la radio. Y bueno, pues así ya están un poco informados, más o menos. Eso es, eso es lo que intentamos siempre. Pues Feli, Amparo y Piedad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros, nos vemos, nos vemos por la romería. Nos vemos, venga, gracias. Buenos días, adiós.